en una sola palabra épico el vídeo de hoy es épico vais a flipar chicos hoy el contenido que os merecéis no lo habéis visto en vuestra vida compraremos todas las skin plateadas del juego pro estar empezamos a darle caña la primera pero todas las esquinas platada chicos atentos se viene la compra en tres en dos en uno diez mil de oro y nos vamos a comprar todas así que empecemos por el primo ahí la estamos desbloqueando increíble apoteósico me quedo sin palabras y esta es sólo la primera los 10.000 de oro gastados vamos con la segunda estamos hablando de esto tiene que ir más rápido la compramos ya ahí la monta dos chicos en y el primo plateados para la colección que queda ahora que queda le damos a piper le damos a piper vamos a comprar a piper la quiero también hoy 30.000 de oro gastado en este momento chicos y todavía no hemos terminado quedan las dos esquinas chulas estamos hablando de shelly uno de los personajes favoritos para mí por favor en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito de todo brolestar y ahora la definitiva la legendaria león plateado ahí le vamos a comprar guapísimo me parece increíble tenemos las cinco esquinas plateadas en spider shelly león el primo madre mía qué locura vamos a empezar vamos a empezar chicos jugando por ejemplo con el primo plateado totalmente nuevo no las he jugado en ningún momento aquí estamos viendo que tengo todos los emoticonos y vamos a jugar por ejemplo vamos a ver vamos a ver mira vamos a jugar es que tío me encanta supervivencia es una locura para mí es uno de los modos más brutales por favor chico si ha gustado esta grandísima compra hemos gastado 50 mil monedas de oro por favor ponerlo en los comentarios vale ponerlo en los comentarios pegarle un buen like a este grandísimo vídeo y por supuesto por supuesto código aniquilo en la tienda claro que sí aunque no compréis gemas siempre se agradece el apoyo chico aunque no compréis gemas claro que sí vale yo aquí me la estoy jugando que flipas eh creo que no vale estamos nosotros los dos hola qué tal dame los potenciadores gracias aquí están y quiero vamos no me lo hago me lo hago vamos buenísima me he cargado todo el equipo no 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 me digas tío no me digas mátalo por favor shelly ahí está esa shelly mamadísima 115 de vida vale quedamos varios no no me des no me des no me des con el dinamite ese vale se acerca se acerca ahí está poco hola poco qué tal como te llamas vale mantener en posición chavales mantener posición mantener en posición me está intentando atacar 3 2 1 hola qué tal hermano estoy estoy a tiro estoy a tiro vale hay que mantener no vale bien 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 vale 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 me voy a ir por aquí me voy por aquí hay que recuperar toda la vida ahí está shelly ahí está shelly la durísima me encanta no me lo cargo me lo cargo y si me lo cargo y si me ha tirado me ha tirado con el gache antes de morir estoy mamadísimo vengo por aquí el mortero está que no para donde estáis hermanos donde estáis vale estoy viendo estoy viendo potencia vale hay que mantener la posición que acaba de tirar vale el mortero parece que lo acaba de explotar seguimos por aquí hola qué tal bienvenido a la muerte hermano venga chicos que esto tiene que ser top 1 le estoy le estoy persiguiendo esto es la persecución del olimpo esto es la victoria de niquilo la primera todo 1 y con mi colega y con mi colega que se llama john wick atentos a la jugada un aplauso para el top 1 y si no que duro está el primo vale chicos me voy a jugar ahora el piter 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 me mola o en es que está aquí en plateada vamos a jugarla en balón brawl veamos el mapa me la juego me la juego después de ganar con el primo en este modo y en este mapa vale es intenso es intenso para esto en una buena posición el enemigo también tiene una ens ahí estamos primer primer puntazo tira ya del caché vale pues bro sube la pelota le engancho por aquí nos hacemos la doble la doble la triple quien ha dicho la doble esto es la triple vale machacamos a dos del equipo contrario ahí está lanzamos bomba pero dónde ha lanzado pero dónde ha lanzado la bomba dónde ha lanzado la super ni cago en la leche un pelín manco eh vamos vamos que me tenga que hacer al equipo entero me tengo que hacer al equipo entero vamos vale venga eh nita tú sola tú sola hermana te estoy limpiando el cen a dinamike ha disparado dos veces dos veces ha disparado venga seguimos chicos cacao cacao contra roff madre mía vamos hermanos que estamos durísimos de ens no tengo ningún nada a ver si si acercaros por aquí me he gastado todos todos los básicos hola hermanitos que tal estáis venga gasto por ahí eso perfecto necesito necesito lo que viene siendo mi este esto ahí estamos ahí estamos me hago la triple casi mato a los tres se quedó a poco a 60 y pico de vida a ver si podéis hacer algo chicos estén los dos solos dos solos contra poco dime que es gol 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 quiero celebrarlo quiero celebrarlo no puedo celebrarlo no han marcado vale subimos ahí está en vale casi pilla pilla de igual pillan todos ahí estamos durísimos me acerco por aquí me hago la doble de nuevo vale pásala pásala si puedes pásala si puedes bro vale hay que mantener posición se está metiendo se está metiendo donde lo llaman mitad tú puedes sola tú puedes tirar al tira y gol he dicho gal gal de que gana la partida vamos lo el polo se llama no o algo así o esa bomba madre mía que intensidad vale estoy yo aquí en esta posición me hago la doble me hago la doble estoy a punto de la triple sube 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 dinamite lanza la bomba increíble y gol de lol pa de lol pa lol vale vale luego iremos a jugar un lol venga chavales vamos con piper queda todavía león shelly y la otra que hemos comprado cuál era ya ni me acuerdo hay cinco increíbles león pider venga vamos a jugarlo con piper shelly shelly queda todavía eh shelly queda todavía venga vamos a jugar a la trapajema este mod este mapa me gusta estamos jugando con las cinco skin platadas después de comprarlas después de gastarme 50.000 increíbles monedas de oro chicos primer disparo el apoteósico atentos en tres en dos en uno ahí te lleva vale 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 la reventamos se va se va se va se va vale le damos también a ese colt donde está donde están donde está que aquí está aniquilo uff ha dolido eh bro ha dolido uff se acerca ese lo mato de un tiro si lo pillo no lo creo eh donde estás le vuelvo a dar madre mía lo mato uff vale viene 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 para tu casa increíble partida increíble jugada vale perfecto ahí me está ayudando la vea bastante me gusta me gusta esa vea me gusta cojo gemas y reventamos la machaco dale vea increíble tengo poca vida habría que esperar a recuperar algo vale el col se acerca es que el mato de un tiro si lo pillo bien creo que lo mato de un tiro en el shell y hermana 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 es un col ha aparecido un cole en pantalla lo matan yo no sé por qué la gente se la juega tanto dios cuando ya vamos vamos ganando dios es que no lo entiendo no me digas ni cago en la leche vale viene viene ahí está el tiro de laverno dale con todo dale con todo vuelva a volar a casi para el esto está ganado vale cuanto antes lo digo antes pasa le damos ahí se acerca perfecto recoge las gemitas recoge 20 20 20 20 le doy vamos madre mía los tiros de laverno que alguien se acerque me voy volando corre por favor dale 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 que aterrizo vale no pasa nada no pasa nada creía que me iba a defender mis aliados pero no fue así no fue así no pasa nada chicos ellos tienen que coger las gemas cuando cojan las gemas los matamos perfecto coge las gemas ve ahí vete atrás vete atrás yo protejo yo protejo ahí está mi tiro de laverno venga que venga quien quiera que venga quien quiera que venga quien quiera me voy volando aquí tiene que estar el y efectivamente me vuelvo a ir volando wow vale chicos 5 4 3 2 1 victoria del team aniquilo buenísima vale hemos probado en hemos probado el primo hemos probado se lee se lee falta por probar y también a león vale pues vamos a probar león mira una buena una buena misión perfecto vamos a probar león en caza estelar probar no no aquí sí no voy a probar león aquí que es el legendario que a todo el mundo le gusta el león es apoteósico es que llegó de una manera increíble y reventó prácticamente brawl stars leo fue ya aquí el jack y uff vale dime dónde estaba por favor mi león vale a darle bien vale hay que mantener posición me acerco por aquí vale hola qué tal hacemos le podemos hacer la táctica pinza por favor la táctica pinza nadie me ayuda a la táctica pinza no estoy solo que sólo estoy le doy vale perfecto táctica pinza hermano increíble me voy me voy me voy me voy no quiero morir no quiero morir lo van a matar hay que hay que reventar esto vamos vamos ni tan mal vale mantener posición se acerca se acerca lo reventamos pero no te queda fk porque la gente se queda fk no lo entiendo le habrá ido mal el internet puede ser puede ser eso puede ser eso se acerca vale le quitado la ha quitado a suficiente vida me voy me voy invisible me voy invisible no me ve la táctica y la estoy jugando me la estoy jugando me la estoy jugando vale perfecto y aquí me ayuda jesse me ayuda jesse lo matamos jesse vale bien 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 madre mía no me han matado ni una vez todavía vamos ahí estamos perfecto creo que me voy a ir de invi voy a soltar esto y me voy de invi vale por aquí que vean mi colega que va por la izquierda perfecto aquí está hola qué tal perfecto casi tengo todas las todas las estrellas posibles no está haciendo nada el enemigo en de hecho uno se ha ido que seguramente lo coja de después un bot perfecto ahí estamos necesito una estrella más y llego lo mato casi y llega lo que viene siendo el máximo de estrellas que se puede conseguir chicos lo mato tiro vale me voy de invi tiro esto vale vente por aquí aniquilo vente por aquí vente por aquí ahí estamos todas las estrellas conseguidas todas las estrellas conseguidas me largo no me vas a matar ni de suerte vamos todas las estrellas conseguidas con la skin plateada no me han matado ni una vez el mapa no era óptimo para este para este brawler pero lo hemos machacado chico en las quinienta cincuenta y quinienta cincuenta copas con este con este brawler vale queda shelly shelly no sé si jugarla en sólo supervivencia en el mapa ese que he visto tío es que me gusta mucho de verdad chicos y chicas el mapa este de supervivencia me la voy a jugar bueno shelly la tengo ya en dorada la voy a jugar en plateada en atrapajemas ya lo hemos jugado venga voy a jugarla en sólo atentos a lo que se viene yo me agarraba a la silla porque esto es el contenido que os merecéis chicos solitario es otro mapa no es que se empieva y espera 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 no me diga se está levantando la persiana no estoy viendo nada stop que entra la luz y me revienta el plano vale chicos ahí estamos voy al centro voy al centro mírame mírame hermano vale disparamos y esperamos vale ahora sí cargamos vale tengo el de vida disparamos y esperamos no podemos gastar todos los tiros porque luego viene alguien y no la lía vale luego viene alguien y nos la lía vale parece que no hay nadie en el centro voy a seguir recogiendo hay que hay que tener recargado siempre varios básicos chicos y me he hecho todo el centro en serio no me cago en la leche que mala suerte he tenido que mala suerte no me lo quita vale que mala suerte he tenido que voy me encuentro dos enemigos dos aliados vale lo suyo sería recargar la vida roja sabéis vale vale hola que tal vale perfecto vale ya tengo ya tengo la ulti y tengo la vida también creo que a ese bull me lo cargo me lo cargo rápido creo que ya me lo voy a cargar me lo cargo para tu casa perfecto vale mantener posición chicos quedan tres personas no me lo creo no me lo vale perfecto perfecto ojito que queda solo acabo de matar al primo me voy me voy no no me cago en la leche que me ha ido mal jopeta vale que recargar la vida vale vale había que recargar la vida vale si nos mantenemos aquí la posición yo creo que me lo cargo al final eh vamos aniquilo tu puedes top 1 madre mía que partidas más apoteósicas con todas las skins plateadas chicos espero que os haya gustado este vídeo es para vosotros si queréis otro tipo de contenido algún vídeo en especial colocarlo en los comentarios que siempre estoy muy atento para vosotros y crearemos algo especial y único para toda la comunidad nos vemos en el siguiente vídeo y esto ha sido burro al estar con aniquilo el código de la tienda adiós aquí termina este vídeo gracias a todos por ver los veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of plans también los mejores vídeos sobre clase royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club